¡Oh! Historias vuelen a ceniza La mente Bebiendo alcoholes casi puros Ritmos destilados Obligado a crear intramuros Por el hip hop descarrilados Deja que suenen los saxos Espesa mezcla En medio del encierro prematuro Viajo sin dejar esta pieza Amanece, suenan las teclas Atisbo mi futuro mientras me confundo Con el humo, subo nunca abajo Rimo, I'm not looking for trabajo Tanto como pienso, fumo Rodeado por una caterva De rappers parásitos Parece que su acervo se los da la hierba Mis oídos son pasillos Tan profundos como el centro mismo de la tierra Adentro desvaneciéndose la quimera Aprendí a prescindir de calillos, man En mi parche Solo Kenkers Junto a mi imperio Como Gengis En visiones medito al lado del Ganges Flotando con instrumentales Araganes Fiscales Protegidos en planos astrales y mentales Nada de cordura queda Sacando de parches calientes Algo pa' la quema Amaneceres en la yeca Incluso en toques de queda Escribo en el alba silente No pienso venderme No veo clientes Ya no me oprimen las sienes Voy por Gabo Los morados Y las mariposas Amarillas Subo mi cabeza Cual sísifo Hasta la cima No sé si lo pilla Mejor si se cepilla Alego asiento el tufo Con mi chica en plan UFO Si se va No hago lo de zafo Evito ser el bufón Conjuro con grafos Luego de gramos La veo grotesca Luego de tragos Empieza la gresca Tumbados en la cama Extasiados Luego de un canuto Excitados Ey bro Casi siempre Solo ella a mi lado Mezclamos brandy hachis Celebramos con serenata Sin mariachis Ni se imaginan Cuanto hemos abarcado Ni se imaginan La mitad de lo que hemos abarcado Esta noche Igual a papelera No la coges Aunque releas Entonces no sé Por qué peleas Nera Llego era Pa mil era Nera